El Puente Internacional Anzalduas, aquí en la frontera de Reynosa con la ciudad de Mission, Texas y en este momento estamos empezando una ruta hacia la ciudad de Corpus Misti. Este es la frontera oficial entre Estados Unidos y México y acabamos en este momento de cruzar hacia territorio norteamericano. Bueno, que sigue, vamos a pasar rumbo a la zona de aduanas para hacer los trámites correspondientes. Bueno, ya estamos aquí en la espera de realizar lo que es el proceso para adentrarnos en los Estados Unidos. Aquí en la fila vamos a llegar con un oficial, el cual nos pedirá los documentos. En ocasiones hacen revisiones del vehículo. Como nosotros venimos en moto, pues rara vez lo inspeccionan. Lo inspeccionan tanto, pero igual puede suceder. De igual forma, pues no hay ningún problema con eso. Hemos cruzado ya la frontera. Estamos en este momento en Mission, Texas y bueno, según el mapa nos faltan aproximadamente unas tres horas, 163 millas para llegar a nuestro destino. Son aproximadamente las 10.20 de la mañana. Está un poquito fresco y bueno, vamos a seguir amigos. No sé si te pidan papeles o nada más, o nada más te riman al perro. Hola, no. ¿Qué son? Mexicanos. ¿Mexicanos tienen piezas? Sí. ¿Dónde las tienen? Aquí. ¿Pero sacaron permiso? Sí. ¿Cuándo los sacaron? Hoy. ¿Dónde? Ahí en Ansaldúas. Gracias. Gracias. Estamos en Palfurria, Texas. Llegamos aquí hace unos minutos. Acabamos de entrar a una tienda. Creo que se llama Pilot Coffee. Vamos a tomar un cafecito porque está un poquito fresco el clima. Ya no hace tanto frío. Habrá unos 15, 16 grados. Pero al venir en la moto pues sientes un poquito de frío. Así que bueno, vamos a tomar un cafecito y continuamos con la ruta. Por ahí hasta el último. Por ahí hasta el último. Órale. Mira nada más esta cosita. Un sillón andante. Está muy chido. Es como si fueras en una sala. Muy buena moto. Gracias. Bueno, vamos a seguir nuestro camino. Vamos, vamos, vamos. Bueno, amigos, hemos llegado finalmente a Corpus Christi. Inicialmente pensábamos acampar en la playa, pero la verdad es que el clima está un poquito frío. Entonces se me hace que a lo mejor le íbamos a sufrir. Así que rentamos una habitación aquí en un lugarcito económico que nos encontramos. Así que bueno, acabamos de hacer el check-in y volvamos a descansar un poquito antes de ir a comer porque ya hace hambre. Fueron alrededor de... ¿Cuántas horas nos aventamos? Como unas 4 o 5 horas casi. Como unas 4 o 5 horas de ruta. Entonces, uff, sí estuvo un poquito pesadito. Pero ya vamos a llegar al fin a descansar un poco. Uff, bastante cansados. Esta es la vista que tenemos desde aquí. Está bien, está agradable. La playa se ve muy, muy sola. Y bueno, esta es la playa norte. Bueno, amigos, vamos a seguir. Después de descansar un poco en el hotel, cruzamos la bahía de Corpus y nos dirigimos hacia Aranzas. Para ubicar un buffet que nos recomendaron mucho probar. ¿Qué te vas a hacer ver? ¿Cómo será la carne? ¿Será la carne que me gusta? ¿Qué cosa? Esa que está ahí. ¿Por qué serán las costillas, no? ¿Pregunta? Ay, no, no. Pues sí, vete de comer. A ver. Vamos a ver. Cortillas, pollo. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Ah? ¿Qué es lo que vas a comer? Pues puré. ¿Te gusta el puré? ¿Ahí está? ¿Qué es lo que vas a comer? Ahí está. Muy cerca aquí de Corpus Christi está este lugar que nos recomendaron mucho. Se llama Butter Chorn. Es un buffet de comida típica americana. Y bueno, venimos a dar la vuelta para degustar los alimentos. Y ahorita vamos a comer por aquí. Después de una larga ruta, ya estamos muy, muy hambrientos. Así que bueno, vamos a aprovechar para probar qué tal está el buffet. Seguimos. Bueno, vamos a cargar gasolina porque ya nos quedamos sin gota. Después de degustar de un rico buffet, regresamos nuevamente a Corpus Christi para pasar la tarde en un lugar llamado Cole Park. No sin antes atravesar el emblemático Harbor Bridge, un puente icónico de esta ciudad. Corpus Christi me pasaba. 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 Park en Corpus Christi, se esta preparando, oye se puede pescar hasta el drone, si esa cosa si lo tumba, si es porque esta grande Carlos, si si lo tumba, pues ya es otro día, el día de hoy vinimos a desayunar al Wataburger, es lo más cercano que encontramos cerca del hotel Vaya, y bueno esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy, un bowl con creo que es huevo, queso, tocino y pan, todo esto por aproximadamente unos 15 dólares, pues bueno, es lo que encontramos cerca, en fin. ¿Qué tal amigos? Es nuestro segundo día de ruta aquí en Corpus Christi, y bueno estamos caminando un poquito por la playa, el día de hoy, dentro de nuestro recorrido planeado, vamos a visitar el portaaviones USS Lexington, es un portaaviones que se utilizó durante más de 50 años, es de la época de la segunda guerra mundial, y bueno está estacionado aquí en Corpus Christi, como un museo, y pues el día de hoy vamos a recorrerlo, y bueno la playa está muy despejada, está bonita, sobre todo porque no hay mucha gente verdad? Si, está tranquilo la verdad, me siento un poquito más de calor. Así es, está tranquilo, está agradable. Bueno amigos, hemos llegado ya al museo, nos preparamos para realizar lo que es la compra de las entradas, y esta es la vista que podemos apreciar desde aquí. Este portaaviones estuvo combatiendo en el pacífico durante la segunda guerra mundial al imperio japonés, y bueno vamos a ver cómo está por dentro, pero desde aquí afuera luce impresionante. Estamos ya dentro del museo portaaviones, y bueno en este momento vamos a empezar a hacer el recorrido por las instalaciones. Bueno estamos ya recorriendo más partes del portaaviones, vamos a ver que nos encontramos por aquí. Esta era la sección de dormitorios, aquí en el portaaviones. Esta era la sección de dormitorios, aquí en el portaaviones. 6 personas en cada uno de estos compartimentos. Y hay varios más. Vaya está muy interesante, miren cómo están estos. Podemos ver algunos de los artículos que se utilizaban por estas fechas. Podemos ver que ellas tenían teléfonos, vemos ahí una especie de computadora, libros, cajas fuertes, una televisión, algunos juegos de mesa, fotografías, uniformes por supuesto. Estamos en la cubierta del portaaviones USS Lexington, el cual sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en contra del Imperio Japonés. Y bueno, tenemos aquí la vista, es impresionante. Vamos a ver un poquito más y a recorrer la zona de las aeronaves. De este lado tenemos una, es un arma antiaérea. Wow, está increíble. Estamos aquí en la bahía de Corpus Christi. Podemos recorrer ya parte de las instalaciones y la verdad pues está extraordinario. Podemos ver algunos de los aviones que en su momento, durante el tiempo de servicio de este portaaviones, aterrizaron aquí. 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 Gracias por ver el video. Ya casi finalizando con el recorrido, amigos, tenemos este F-14 Tomcat puesto en servicio para operaciones de la Armada de los Estados Unidos en 1974. Miren esta impresionante aeronave. Está llamada Maverick. ¡Wow! En mi caso, pues te recomiendo mucho visitar esta atracción. La verdad es que ofrece unas vistas impresionantes hacia todo lo que es la Bahía de Corpus Christi. Y por supuesto también muchos, muchos datos históricos sobre los sucesos en los que participó este portaaviones. Que sirvió a la Armada de los Estados Unidos durante más de 50 años. Sin más que decir, amigos, continuamos con el video. Bueno, amigos, ya estamos prácticamente saliendo de Corpus Christi. Decidimos tomar rutas secundarias para evitar el aglomerado tráfico que hay en el expressway a estas horas. Que es una vía de velocidad considerablemente alta. Y bueno, como somos un vehículo de baja velocidad, pues preferimos evitarlo en horarios como este. Así que bueno, pues ya estamos saliendo. Gracias a Dios, afortunadamente, todo bien hasta este momento. Bueno, amigos, estamos a unos cuantos metros ya prácticamente de regresar al fin a territorio mexicano. Después de esta ruta internacional rumbo a la ciudad de Corpus Christi. Estamos aquí en el estado de Texas. Esta es la última parte de aquí de la zona americana. Afortunadamente no hay mucha fila. Bueno, ya son cerca de las 9 de la noche. Entonces a esta hora ya casi no hay fila. Estamos aquí a unos cuantos centímetros de regresar a México. 5, 3, 2, 1, estamos en México. Al fin hemos regresado. 2, 2, 3, 2, 1, semáforo verde. Ningún problema. Goodbye, amiguitos. Listo, ya estamos oficialmente en territorio mexicano. Hemos concluido al fin con nuestra ruta internacional. Welcome to Mexico. Ya. Nada como estar aquí, definitivamente. Amigos, muchas gracias por ver el video. Los invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook. Si les gusta el contenido, consideren suscribirse. Nos ayudarían mucho con un like y comentando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.